Les puedo decir que en Tarija, de los reclamos más frecuentes que tenemos, están los contratos de servicio con confeccionistas, trajes de promoción. Los confeccionistas no cumplen ni con la calidad de tela. En algunos casos, obviamente, la generalidad son personas responsables. Tampoco con el tiempo de entrega. Y las personas que reclaman este aspecto ante nuestra oficina aquí en Tarija, tenga la seguridad de que va a lograr algún tipo de resarcimiento. Hay personas que solo buscan una disculpa. Es un resarcimiento moral. Algunas personas solicitan que le devuelvan el dinero. También se puede lograr. O hay gente que dice que me haga un mejor vestido. En estas tres alternativas, consideramos que podemos trabajar no solamente con confeccionistas, sino desde un bolígrafo que usted compra hasta un auto cero kilómetros. Nosotros estamos generando, en base a la conciliación de las partes, resultados conmovedores. En los últimos tres meses, a nivel nacional, hemos logrado restituir a la gente que ha ido a nuestras ventanillas a nivel nacional, más de dos millones y medio de bolivianos.